Pues ahora sí luce ahora ya sin el pino. Ahora se ve bien más limpia la vista. Y mañana van a venir a ver esto para cambiar todo el deck y ahí está una de las traviesas hasta la otra, pulguita Lady, limpiaron aquí esta palma, las dos de enfrente. Y ya está, pulguita Lady, limpiaron aquí esta palma, las dos de enfrente.